Música Lo mejor de Rocol, la gente, el calor humano, el trato fantástico, su preocupación por consentir a los clientes y por supuesto su tecnología. Cuando hablamos de Rocol, hablamos de la mejor tecnología. Equipos como el Thermage, el Hidrafacial y toda una gama importante de equipos que complementan la línea hacen que nuestros pacientes también se sientan satisfechos, no solo nosotros con los resultados que obtenemos, sino también ellos. El trabajar en equipo con ellos es lo que hace crecer a nuestra institución y por supuesto a Rocol. Música ¿Y acerca de Rocol? He tenido un acompañamiento durante ocho años y continuar todavía con la misma tecnología y con la misma compañía, ese significa que ha sido un acompañamiento excelente y una muy buena relación comercial durante todo ese tiempo. Claro que sí, bueno, Rocol, excelente compañía, súper feliz por todo el apoyo que te brindan porque no son la típica compañía que te venden un equipo y se abandonan, no. Es una compañía que te está haciendo acompañamiento continuo, desde el momento de que lo compras, el entrenamiento hasta el seguimiento completo con los pacientes. Excelente, súper recomendado. ¿Alguna nota de Rocol que nos pueda contar alguna cosa? No, yo creo que ha sido un acompañamiento de toda la vida. Yo a veces digo que no soy cliente de Rocol, sino soy un socio estratégico porque definitivamente la experiencia con el personal de Rocol ha sido increíble. El acompañamiento de los ingenieros, el acompañamiento de los representantes ha sido espectacular. De hecho, me siento muy afortunado de en ocasiones poder ayudarles en algunos congresos mostrando mi experiencia con las tecnologías. Y ese acompañamiento continuo, la verdad, es lo que a mí más me gusta de Rocol. Cuando pienso en comprar un equipo más allá de no solo tomar la decisión por la calidad del equipo, pues pienso que siempre va a tener un acompañamiento bastante bueno de la gente de Rocol. Ok, estoy feliz de estar en Colombia. Y yo mismo he experienciado en Colombia un par de veces. Estuve en Bogotá, pero para mí es la primera vez que estoy en Medellín durante este congreso. Y Rocol es nuestro compañero, es una compañera excelente. Estamos muy felices de que estamos trabajando con Rocol para nuestros productos. Debido a la experiencia de Rocol, la marketing, la experiencia y acceso a los mercados, la dermatología, la doctora estética, creo que con Rocol podemos ser muy exitosos. ¡Gracias!